Después de noches y noches sen horas Después de aquellos bailes sin acabar Después de tantas risas y nubes Después de ser amigos yo quiero más Ahora estoy aquí para bailarte Ahora quiero todo junto a este año Ahora solo quiero enamorarte Ahora tú y yo y el amanecer Yo me voy a contigo hasta el día infinito Cosería del cielo, el lucero más bonito Te lo entregaría despacito, junto con lo que te quiero Porque sueño cada noche con tu beso Yo me voy a contigo hasta el día infinito Cosería del cielo, el lucero más bonito Te lo entregaría despacito, junto con lo que te quiero Porque sueño cada noche con tu beso La mayoría de gente no entiende No saben que de todo yo soy capaz Y no se trata de ser un 20 Solo de amarte cada día mucho más Y la de la campanilla un día me dijo Que para mis viajes me iba a entregar Esa risa de la cara más bonita que yo he visto Y que juntos llegaremos a nunca jamás Yo me voy a contigo hasta el día infinito Cosería del cielo, el lucero más bonito Te lo entregaría despacito, junto con lo que te quiero Porque sueño cada noche con tu beso Camino por el agua de tu mano Con el mundo se cae Volamos al cielo y que buscamos un beso de verdad Yo me voy a contigo hasta el día infinito Yo me voy a contigo hasta el día infinito Te lo entregaría despacito, junto con lo que te quiero Porque sueño cada noche con tu beso Que no se trata de ser un beso Te lo entregaría despacito, junto con lo que te quiero Yo iría contigo hasta el infinito Tú querías ver el cielo, el lucero más bonito Te lo entregaría despacito Junto con un hombre que quiero Y sueño de la noche con tus besos Hasta el infinito